Ha llegado la época más esperada del año. Es momento de volver a estar juntos. Emtel S.A.E.S.P. desea a sus clientes, proveedores, colaboradores y a la comunidad caucana una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que la magia de la Nochebuena llene sus corazones y disfruten de la unidad familiar. Emtel, mi empresa, tu empresa, nuestra empresa. Emtel, mi empresa, tu empresa, nuestra empresa. Emtel. He 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 he.